¿Qué personaje de Super Smash Bros. Ultimate tendrá el salto más largo de todos? Pues que sepáis que es Falco, no os voy a hacer esperar más. Pero no es eso, hoy me ha salido caballo eso, pero no es eso lo que vamos a ver en este vídeo. Porque lo que vamos a ver es quién salta más alto juntando ambos saltos, tanto el primero como el que se realiza en el aire. Y es curioso, porque el que realiza el mayor salto pegado al suelo es Falco y el antepenúltimo que menos salta es Jigglypuff. Pero sin embargo, con todos los saltos combinados, la cosa cambia un poco. Y estoy seguro de que va a haber un personaje que seguro que pensabais que iba a estar en este top. Y ya veréis que no le voy a mencionar. Bueno, sí que lo voy a hacer porque es curioso como un personaje que lo primero que se te viene a la cabeza es altura, resulta que no es para nada de los que más saltan. En fin, ¡Hola a todos! Aquí NTC, Ninten Comedy y Mario NTC. Como te da la gana decirme, menos Nintendo comedor. Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Comencemos con el puesto número 15, en el que se encuentra nuestro querido y amado por mí, Sora. Un personaje que de primeras parece que no salta muy bien, porque de hecho si juegas a Kingdom Haru no te das cuenta de que es un poco patoso a la hora de moverse literalmente. Y salta de una forma un poco... particular. Pero sin embargo, cuando se trata del aire, alcanza una gran altura. Muy necesaria para poder hacer todas sus virguerías fuera del escenario y poder regresar tranquilamente al escenario. En el puesto número 14 tenemos a... Bayonetta. Una señora que podría aparentar perfectamente entre 30 y 60 años, pero que está de ágil como una chavala de 20, y que tiene también una forma muy particular de saltar con muchas florituras, y sobre todo con mucho drama. Y aunque podría parecer que alcanza sus grandes alturas gracias a las patorras que tiene, realmente lo consigue gracias a sus alas de mariposa. Que la permiten no solo alcanzar grandes alturas, sino también hacerlo con mucho estilo. Diddy Kong. Bueno, tratándose de un chimpancé o mono araña, pues... Era lógico pensar que necesitaba altura, sino como va a alcanzar los árboles para poder comerse todos los plátanos que quiera. Y con este pasamos al puesto número 12, que es Luigi. Que por lo que se ve, aunque es por poco, salta más que Diddy Kong. Claro, esa habilidad que tiene siempre de saltar más que su propio hermano. Y pegar esas pequeñas pataditas en el aire para mantenerse mejor en él, pues no solo le hacen alcanzar una buena altura, sino además posicionarse justo detrás de Yoshi. Que alcanza una pequeña mayor altura que Luigi. Siendo el personaje número 11 que mayor altura alcanza gracias a sus dobles saltos. Y que menos mal que en su doble salto posee una armadura que permite poder regresar sin mucha preocupación. Porque el pobre de Yoshi no tiene una recuperación como tal. Y hablando de lagartos, ¿sabéis quién es el siguiente? El que se encuentra en la posición número 10, Mewtwo. Que es como Yoshi, pero un poco más estirado. Pero más o menos tienen una fisionomía muy parecida. Solo que a Mewtwo le falta un poco que le dé el sol. Pero este también, gracias a su habilidad para controlar la mente, y supongo que la de utilizar su propia mente para mover objetos e incluso para moverse a sí mismo, le permiten volar con mucha gracilidad por el escenario. Y por muy, muy, muy poco, no está empatado o llegó a superar a la cazadora de alienígenas número 1, Samus Zero. Que bueno, gracias a lo alta que es y los propulsores que tiene, puede alcanzar una altura y una velocidad para desplazarse por el aire. Como le dé la gana que alcanzarla puede ser muy complicado. Pero bueno, tiene que estar completamente preparada para cualquier situación que se le interponga. Como destruir medusas espaciales, acabar con un hombre hecho de bloques, o salir escopeteando de la estación espacial porque va a ser autodestruida. Todo es poco para salvarse la vida. Y con todo ello, Samus Zero es como un ángel en tierra. Pero, ¿quién son realmente unos verdaderos ángeles? Pues Pit y Pit Sombrío, o como a todos nos gusta llamarle Pit Oscuro, que también, por un poquitito más, superan a Samus Zero en altura. Claro, que ellos literalmente pueden volar, aunque no se propulsan mucho con cada salto aéreo que realizan. Pero aún así lo consiguen. Y menos mal que cuentan con el poder que les otorga Palutena, porque si no esas alas no servirían más que para molestar y llenar toda la habitación de puras plumas. Supongo que para estos dos ángeles despertarse en una cama normal a despertarse en un gallinero es un poco la misma sensación. Y hablando de animales, ¿sabéis quién supera, y por un poquitito más, a estos dos ángeles? Greninja, que colocado exactamente en la posición número 6, se sitúa como uno de los personajes que más salta, superando a todos los anteriores, más los que no aparezcan en este top. Y es que bueno, es una rana y es un ninja. O sea que poca altura no podía alcanzar, porque tiene lo mejor de los dos mundos. Su habilidad para colgarse de árboles, e incluso de adherirse a ellos y dar vueltas como si esto fuera una atracción de feria, le permiten huir rápidamente de sus adversarios, o de alcanzar la pelota que se ha colado al tejado. Y curiosamente, el siguiente en el puesto número 5 también es un animal, y debería llegar a ser uno de los que más vuelan, y como veis es uno de los que más altura alcanzan. Y es curioso, porque pese a que tiene alas, no las utiliza. Y de hecho creo que no puede hacerlo ya. Y ese es Falco, uno de los personajes de Super Smash Bros. Ultimate que más te convean en el aire y que más te persiguen en él. Es capaz de alcanzarte rápidamente desde el suelo hasta donde te encuentres en el aire y convearte. Eso pocos lo pueden hacer. Y bueno, menos mal que cuenta con cierta buena habilidad para saltar, porque para usar su recuperación no es tanto. No tiene los mismos poderes que Fox, que la distancia que consigue con su recuperación es mucho mayor que la que consigue Falco. Pero bueno, no me podía esperar menos de un animal que se encuentra en lo más alto de la cadena alimenticia. Pero sin embargo el siguiente no solo está por encima de Falco, en la altura que le puede alcanzar gracias a sus saltos, sino que creo yo también que si situásemos a este personaje en la cadena alimenticia, también estaría por encima de él. Y ese es el demonio rosa Kirby. Un personaje que parece que no te puede hacer nada, pero el chaval puede alcanzar grandes alturas gracias a sus múltiples saltos, que por cierto, en sus juegos son infinitos, pero bueno, o por lo menos en muchos de ellos. Que abre la boca y se traga todo lo que ve, que se transforma en todo lo que siente. Y que puede robarte la identidad, pues la verdad es que no es nada raro que temas a este personaje cuando le ves en combate. Y los múltiples saltos que tienen son una habilidad perfecta para engañarte cuando se va a recuperar y hacer que caigas en sus trampas. Y con esto entramos en el podio de los personajes que mayor altura alcanzan. En tercera posición, superando a Kirby por dos puntos aproximadamente, tenemos a la Deidad Máxima. No solo en saltos, sino también en tripa. Y en ganas de echarse una siesta. Y ese es What Do You Do. El archienemigo amigo de Kirby en Rey de Dede es capaz de alcanzar grandes alturas gracias a sus múltiples saltos. Y no solo eso, sino que cuando quiera puede golpearte con el martillo como si nada, como si el martillo no pesara. También te puede lanzar gordos, e incluso si no alcanzase el borde y se quedase sin saltos, podría todavía usar su super mega salto para alcanzar el borde. O para convertirte en puré. No, si está claro que cuando lo llaman la Deidad no es por nada. Aunque desgraciadamente, no sé si es por humildad, pero el pobre no consigue los resultados que debería tener. Y para rematar y dar el broche de oro a la saga de Kirby, y en segunda posición, superando tan solo un pelín más a Rey de Dede, en altura tenemos a... El Rey de Bro, Meta Knight. Parece que el podio va de los personajes de Kirby. No sé qué les dan a ellos en su saga, pero aquí todo el mundo puede volar y alcanzar grandes alturas. Pero bueno, al final Meta Knight es prácticamente lo mismo que Kirby, solo que este parece ser que puede agarrar mejor las espadas y disfrazarse un poquito más. Aunque claro, con las pedazo alas que le salen a Meta Knight cuando salta respecto a cuando salta Kirby o Rey de Dede, poca altura me parece que gana Meta Knight respecto a ellos. Pero claro, lo tuvieron que nerfear, porque Meta Knight en Brawl hacía unas locuras que parecía una avioneta haciendo piruetas aéreas. Y ahora sí que sí, en primera posición, ganando por un poquito a Meta Knight y siendo también un personaje aparentemente muy inofensivo, tenemos al grandioso, al espléndido, al majestuoso, al enorme Jigglypuff. Esta bolita rosa, menos mal que tiene esta cantidad ingente de saltos y menos mal que le aportan esa altura, porque ya os digo que este personaje en el suelo no hace nada. Es que para él el suelo es lava todo el rato, porque si se tuviera que desplazar constantemente por el suelo, no llegaba nunca a su casa. Jigglypuff es literalmente como un pájaro. Andar para él está sobrevalorado. A la mínima que se mueva tiene que saltar y desplazarse por el aire, porque es que no le merece la pena ponerse a caminar. Y claro, esta cantidad de saltos que puede meter, además de lo lento que cae, le permiten a Jigglypuff tener un juego aéreo increíble con el que marear, asustar y bloquear a todos sus adversarios. Claro que lo tiene que compensar con las ganas que le dan siempre de dormir, de automatarse o pesar menos que un pedo de pichu. Jigglypuff es como uno de esos globos que venden en la calle que están llenos de helio y que posiblemente te los da un Bob Esponja un poco fumado, pero multiplicado por 10. Y es como si lo pincharas y saliera literalmente volando. Y bueno, sé que os habéis quedado con ganas de que aparecieran personajes como Sonic o Mario. Sobre todo Mario, ¿verdad? Que parecen personajes que saltan mucho, pero que sin embargo, como veis, no están aquí. Hay que decir que están por encima de la media, pero no llegan a estar en el top. Y por cierto, una mención honorífica a Anés y a Rosalina o Estela, porque se han quedado tan solo a uno o dos puestos para poder aparecer en este top. Y el resto de personajes, bueno, no han aparecido. Si quieren hacerlo en el próximo Smash, pues que se pongan a entrenar. Que no quedará mucho. Que por cierto, tenemos que empezar a hablar de ese nuevo Smash. En fin, espero que os haya gustado mucho Smashers. Nos vemos en el próximo vídeo. Dale like y suscríbete si todavía no lo has hecho, ¿eh?